Y anótele otra asistencia más a Leandro para un Smith que empieza a desnivelar. Viene hasta abajo el mamón, marca notable a Guada, larga para Smith, 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 Smith... ¡Gol! Le da a Guada, se va a 6 a Guada señores. Y esta es la otra, ahí llega Trelles y la corrida, aparece Leandro, la llegada de Smith, se pasa de largo para Odi, el gol de corrida a Guatero. ¡Bien!